resulta que me pidieron que grabe un tema de la forma más básica posible si canal limpio sin mucho efecto que sea lo más básico posible para después hacer unas armonías arriba etcétera etcétera y dije qué buena oportunidad para hacer un vídeo y mostrarles algunas cosas qué es lo que vamos a estar haciendo para lograr este sonido bueno voy a usar mi majesty de music man la voy a conectar derecho a la fm3 de fractal audio cargo mi preset si programado por mi preset de acústica y de ahí vamos a entrar directo a mi nuevo conversor que es una locura es el aurora de link studio technologies lo podés ver ahí atrás es increíble lo que suena y si bien si bueno en el vídeo vamos a tener la compresión de youtube clásica que a medio mundo le molesta por lo menos te puedes dar una idea de lo espectacular que suena esto antes de escuchar no olvides darnos tu me gusta si estás mirando suscribirte a nuestro canal de youtube activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales vamos al audio y Música 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 Música